Tiene que tener un abre-fase. Bueno, en relación al envase, podríamos decir que es muy correcto. Lo que pasa es que el consumidor final va a encontrar que para abrirlo está con mucha dificultad. Si lo compras ahora, para consumir ahora... En este chocolate, para mi gusto, para ser un 80%, encuentro que falta poder aromático. Porque he abierto el envase y veo que el poder aromático es corto. Espero... En mi interior, al ver una tableta del 80%, espero que al abrirla, me venga un aroma de cacao más pronunciado. En este caso, no lo estoy notando. No para ese porcentaje, digamos. Eso no quiere decir que sea un defecto o que no sea correcto. Es que el chocolate es así. El chocolate, viendo el envase y viendo el packaging y tal como viene, sinceramente, me espero otra cosa. Me espero un chocolate con un pelín más de... porque cuando lo partimos, ya vemos que está muy granulado, que no es fino. Bueno, es una... El cacao tiene una presencia notable, porque se nota que es... que hay un porcentaje de cacao elevado. Pero encuentro faltar que acabe de redondearse este chocolate. Que acabe de afinarse. Y que puede ser que ha sido muy conchado, muy trabajado... Muchas horas, de repente en la máquina... Podría ser que hubiese un exceso de conchado. Podría ser. Pero... Encuentro como pequeñas partículas. Ya. Acostumbrado a un tipo de chocolate más... Con la partícula un poco más refinada. Este es al contrario. Lo que sí digo es que el cacao está presente pero al mismo tiempo tiene aquel punto de subida. Pero es corto. Para ser un 80% es corto en boca. Se queda tanto... La verdad que esperas... Para ser un 80% esperas algo más. Algo más de potencia en boca que te perdure un poquito más. Claro. Porque sí que... Cuando lo pones en boca, vas saboreándolo... Va subiendo la acidez del cacao. Pero... De golpe por rastro... ¡Pum! Cae... Y queda plano. Es lo que he notado a este... A este chocolate. En sí, ya digo... Al primer golpe de vista... Pues es atractivo y... Pero para mi gusto... Me faltaría un poco más de... Más... De... Acabado... Un poquito mejor... Más... Más refinado... Ahora... Puede ser que pase... Porque ha pasado calor... Eso puede ser... Podría ser que un cambio de temperatura... Sí... Podría ser... Que ahí hubiese un cambio de temperatura... Pero al mismo tiempo... Y claro... El cambio de temperatura... El choque térmico... Provoca que la manteca de cacao... Claro... Saca hacia el exterior... Pero... Podría haber sido eso... Ya... Pero ya digo... Yo para un 80%... Encuentro que es un pelín... Un pelín justo... Ya... El glúse en boca... Queda justo... Queda justo...